Nos quedamos acá en esta mesa, que antes que nada agradecerles por haberme permitido estar acá. Tenía ganas de charlar con ustedes, Sofie Boto, de Mumala, y también está Mónica Crespo. Buenos días, bienvenidas acá cada día a la pantalla del 3. Qué día, ¿no? Qué día, qué día de lucha. ¿Cómo están viviendo? Yo creo que la mentalidad va avanzando y por eso paramos hoy. Sí, nosotros, para nosotros hoy no es un día de fiesta, es un día, un reclamo por justicia, por memoria, por recordar a todas las mujeres que están siendo asesinadas, por derechos, para tener nuestros derechos. Así que es un día muy agitado donde vamos a salir a parar en nombre de las que no pueden ser escuchadas y especialmente porque nos amamos y nos aceptamos como somos. ¿Y para ti, Sofie? Sí, tal cual. Obviamente que estoy de acuerdo con lo que dice Mónica. Y también, en realidad, también con mucha emoción porque este día siempre es producto de una lucha colectiva, de un proceso colectivo para poder llegar a esta gran marcha. Este proceso que se dudo durante dos meses con más de 400 mujeres. Nosotras somos dos solamente de las 400 que estuvimos reunidas y preparando y de la cantidad de mujeres, miles y millones que vamos a parar en Argentina y en todo el mundo y con aroma histórico porque es el segundo paro internacional y el tercer paro nacional para las mujeres argentinas que fuimos también pioneras un poco en lo que fue el pensar el paro como una forma de lucha para todas las mujeres. Mónica, te pregunto a ti porque trabajas en los barrios, conoces a las mujeres de los barrios que muchas tienen una realidad muy distinta, por ejemplo, a la nuestra, que somos profesionales, que tenemos otra forma de vida. ¿Cómo has visto esa evolución de las mujeres? Así que estuvimos recopadas, te darás cuenta que nos hicimos las primeras. La realidad de la mujer en los barrios es cada día más dura, pero nosotros dejamos de ponernos en el lugar de víctimas. Decidimos salir y avanzar al mundo. De repente ves que las maestras en los barrios la pelean muchísimo, que las mujeres en las casas al quedarse sin trabajo y ahora se está volviendo a sentar eso de quedarse sin trabajo, hay mucha gente que ha quedado sin trabajo y el sostén siempre es la mujer. La que sale a trabajar a buscar. La que sale a laburar, la que sigue con los pibes, la que apoya al esposo cuando has estado acostumbrado a trabajar, de repente se queda y se bajonea. Yo siempre digo que tenemos una potencia tan grande en las mujeres y me siento tan orgullosa a nivel de MT, a nivel nacional, conozco a cada compañera en cada ciudad y veo cómo le ponen el hombro. Me siento muy orgullosa de la cooperativa que tengo, que al quedarse sin trabajo y salir a cartonear, no le hicieron asco al trabajo y siguieron adelante y mandan a sus pibes a la escuela y son muy compañeras, yo cuando no las tengo en el lugar las extraño, a las pibas militantes que están con nosotros siempre dándonos una mano. O sea, te das cuenta que desde el lugar nuestro como mujer nos encontramos cada día con una nueva situación fuerte y ponemos garra y salimos y eso es lo que me gusta. Yo desde nacimiento, que soy una vasca dura y guerrera, muy guerrera, a la vida le he puesto el pecho mal desde muy chica y lo he ido replicando en mis hijos, tengo tres varones que no son machistas y que han sabido que tienen que ser compañeros de las mujeres, o sea, al tener a su madre, dice mi mamá, bueno, ya nos enseñó desde la cuna de que a la mujer se la respeta, de que no siempre la mujer tiene que ir a lavar los platos, ir a cocinar, no, estamos para un montón de cosas preparadas, así que, bueno, orgullosa de participar en esta marcha y pedir a las... porque tenemos mentes pacatas inclusive dentro de nosotras, de las mujeres, que juzgan a las mujeres y yo siempre les enseño a las pibas y a las mujeres de la cooperativa a no juzgarnos, a no señalarnos con el dedo porque hoy te dicen, uy, sos feminista, uy, querés el aborto, van a salir todas a abortar y no es así porque estamos mintiendo, pongámonos la carita frente al espejo, esas mujeres que te dicen eso, desde tiempo inmemorial que se practican los abortos, desde tiempo inmemorial que la mujer es maltratada, lo que pasa que decidimos hacernos visible porque ya no se aguanta más ver qué cantidad de mujeres asesinan por día, por horas. Entonces, bueno, decidimos salir a la cacha y marchar y organizarnos, como decía acá la compañera, organizarnos para ser visibles. Esto es un reclamo, esto es un pedido de justicia por todas esas mujeres que han asesinado y bueno, para adelante. Una larga organización, muchas asambleas a las que han asistido y Rosario, ¿tú crees que va a ser una vez más como una ciudad protagonista dentro de Argentina y del mundo por la cantidad de mujeres que vamos a salir a la calle? Sí, estoy convencida de eso, estoy convencida de que Rosario, que venimos haciendo un trabajo que para nosotras fue muy bueno, digamos, el haber sido hace dos años sede del Encuentro Nacional de Mujeres nos fortaleció mucho las organizaciones de mujeres y hoy estamos hablando de que esas asambleas no las formamos parte solamente de las organizaciones, sino que hay un montón de mujeres que se acercan porque quieren participar. Después hemos podido lograr que las compañeras de todos los lugares de la ciudad y me encanta que esté Mónica acá por eso, que nos sintamos parte, que podamos llevar esa asamblea también a todos los barrios. Por eso se trabaja en comisiones y por eso me parece que el rol de las compañeras del territorio es fundamental porque nos ha brindado esa posibilidad de llegar a las mujeres que quizás de otra manera no se pueden acercar al centro un día a una luna a las 7 de la tarde, pero sí, la tarea astronómica es un trabajo que insisto que lo hacen muchas mujeres, no solamente nosotras, y que espero que seguramente vamos a ver esta tarde una marcha masiva porque también tenemos una adhesión mucho mayor que años anteriores. Tenemos eso bien claro, recién la nota con Feni, que estaban las mujeres sindicalistas y que también nos faltan... Algo impensado. Totalmente, sí, en otro momento, incluso el año pasado, estamos hablando del año pasado a este, hubo un montón de cambios, sobre todo aquellos gremios que están bastante masculinizados, porque sus dirigentes... También en el último paro de la CGT, donde las mujeres ni siquiera pudieron ser oradoras. Totalmente, es así, siempre es lógico que haya un mayor protagonismo y un mayor debate de los gremios docentes, porque la realidad es que la mayoría de los gremios docentes están formados por mujeres, pero bueno, en ese sentido creo que la adhesión va a ser mucho mayor y que eso se va a ver claramente y se va a reflejar en la tarde de esta marcha. Esa es una pregunta que nos hacemos los hombres. ¿Qué hacemos? En el día de hoy particularmente, porque el resto de los días creo que lo tenemos bastante incorporado, pero hoy es una misión, una edición distinta a cualquier otro día del año, en el que por lo menos en mi caso, y imagino el de muchos que están del otro lado y acá también en la empresa, queremos ayudar, queremos sumar. ¿Hay formas o es mejor quedarnos, dejar, permitir, además de escuchar y ver lo que pasa? Sí, creo que hay formas, por supuesto. Exacto. Creo que lo más importante para nosotras hoy es poder garantizar el paro de las mujeres y para eso necesitamos que nuestros compañeros varones nos acompañen, nos puedan cubrir en lugares de trabajo, que en ese trabajo reproductivo, es decir, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los niños, que implica el 76% de ese trabajo, el 76% lo hacemos las mujeres, que también eso en el día de hoy, y en realidad obviamente que se replique, pero que nos ayuden con esas tareas para poder garantizar la participación de las mujeres. Si el rol de cual de un varón considera que no, por ejemplo, de participar de la marcha, considera que eso no le quita la posibilidad a una mujer de poder participar, porque hablamos de mujeres que por cumplir esas tareas no van a poder participar, están invitados a participar de la marcha, pero siempre intentando garantizar que la participación de las mujeres, que somos las sujetas que en este momento necesitamos empoderarnos, necesitamos encontrarnos en la calle, poder garantizar esa participación y que eso también se vea reflejado un hecho de marzo. Sí, sí, como decidieron los compañeros, tenemos lugares específicos donde los compañeros van a cuidar a los niños. Ah, sí, tipo guardería. ¿En el barrio se quedan con los chicos? Algunos en el barrio, otros en las zonas de donde vamos a estar marchando, así que le van a hacer dibujitos a los chicos, van a atender a los pequeños, pero la verdad que es como decía acá la compañera, fueron varios meses de lucha, bueno la lucha viene de toda la vida, pero en organizarnos y ver a las mujeres que no se atrevían a hablar, hoy hablan, hoy tienen entidad propia, hoy saben defenderse y eso es lo que me llena de alegría, saber participar en cada reunión que tenemos y por ahí cuando empezaron nos venían como bichos raros, ¡ay, mirá lo que está diciendo! Claro, incomodaban. Claro, incomodaban porque lo tenían asumido, o sea, sí, yo tengo que lavar, limpiar y esperar a mi marido y no tenés que abrir la puerta para se les va a jugar, les decía yo, por favor, empecemos a visibilizar el trabajo nuestro. Entonces me pareció buenísimo esto de organizarnos en cada barrio, participar de los talleres y ayer cuando terminamos con el taller de que cada una le ponga su estilo a la remera y nos pusimos todas de acuerdo, así que de eso se trata, de que no queremos ni una menos. Y nosotras sabemos que muchas veces al común de la gente genera un impacto de por qué decimos por qué las mujeres paramos y no los varones, pero bueno, entender que es una jornada de lucha de las mujeres, que estamos en el Día de la Mujer, de las mujeres trabajadoras y de todas las mujeres y que necesitamos que el acompañamiento de toda la sociedad y sobre todo de nuestros compañeros varones para poder garantizar esa participación. Claro, y que se animen a ir a la marcha también. Totalmente. Pueden ir los hombres a la marcha, como decía Sofía o Mónica, si no tienen que quedarse con los chicos o garantizar que sus mujeres puedan asistir, pero el que quiera está invitado para ser aliado, para apoyarnos y para que entre todos juntos podamos conseguir la igualdad. Exactamente. Nosotros vamos a estar cubriendo la amulización, ya lo estamos haciendo acá en cada día con esta mesa que la verdad es un gustazo tenerla, muy interesante, muy nutrida. Estamos sobre el cierre, les voy a pedir que en pocas palabras, sé que es difícil porque son muchas cosas, muchos años encima, en tu caso, pese a que pareces joven, que cuentes o puedas cerrar esta edición, la del 2018 del 8M para vos y para quizás las mujeres del barrio también. Yo para mí, finalizar no finaliza porque estamos constantemente en la lucha, agradecer un montón a un montón de gente que se ha acercado a la cooperativa, ya dije siempre que nosotros en un tiempo éramos cooperativa nada más y hoy tenemos que estar haciendo comida, tenemos que hacer la copa de leche. A toda la gente que se arrima y que nos da una mano, agradecérselo, especialmente a las compañeras que cada día nos cruzamos en las calles y nos encontramos en las marchas y participar me hace mucho bien. Y yo te voy a robar un segundito. Por favor. Para algo muy mío, porque siempre digo que el cuerpo las ponemos las pobres, los hijos las ponemos las pobres y bueno, en este día tan especial, un abrazo muy fuerte a una mujercita que le di el pecho durante tres días y que me la robaron de la maternidad Martín. Y hasta ahora la sigo buscando. Esto es en honor a Valeria Analia Rivebra. Por si no se está mirando. Sofí. Sí, bueno, fuerte. Después de lo que acaba de comentar Mónica, que es la situación de la verdad, la triste realidad de muchas mujeres. Pero bueno, destacar que paramos por ese trabajo reproductivo, porque las mujeres somos las que sostenemos los centros comunitarios, porque sostenemos nuestros hogares, somos el rostro de la pobreza, representamos el 70% de los pobres del mundo y también de nuestro país. Somos las mujeres desaparecidas, somos las mujeres muertas en abortos clandestinos y por todas esas razones vamos a parar e invitamos a todas las mujeres con sus propios reclamos también a sumarse hoy a las 17 horas en la Plaza San Martín, que vamos a marchar al Monumento a la Bandera. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar acá. La verdad que son un orgullo para la ciudad de Rosario. Bueno, tu cierre, por favor, también. No, mi cierre, vengo diciéndolo todo el programa. Es verdad que juntas es mucho más fácil que salgamos a la calle, que gritemos, que pidamos por nuestros derechos, por la igualdad, que así vamos a poder ir consiguiendo un cambio que ya se está consiguiendo desde hace unos años, precisamente gracias a la lucha de todas, que cada vez hay más mujeres que se empiezan a replantear situaciones que les llaman la atención, que no les resultan cómodas y empiezan a luchar también para cambiar eso y bueno, entre todas lo vamos a conseguir. Hoy es un día histórico, una jornada histórica, es el Día de la Mujer y se está viviendo así en todo el mundo. Así es, nos despedimos, van a seguir conectados en la pantalla de tres, solamente en este día tan importante para toda la sociedad. Nos encontramos. Hasta mañana.